Creo que quiero tomar, bueno, siempre digo lo mismo, pero la verdad que cada vez que termino una novela siempre digo, quiero descansar, pero sí, en efecto, sí, ya tengo algo muy pensado y creo que tendría mucho que ver con lo que me ha tocado observar en Miami. Es muy curioso porque tú piensas que yo llevo viviendo en Miami, en Estados Unidos, los dos últimos años de Obama y los dos primeros años de Trump. Y pienso que es una horquilla en el tiempo tan apasionante, ¿entiendes?, tan interesante y además viviéndola en una ciudad que repudiaba enormemente a Obama y apoyaba increíblemente a Trump, que a su vez está totalmente en desacuerdo con que haya inmigrantes y es una de las ciudades con más inmigración de todo el país. Entonces, claro, esa combinación me parece muy interesante y me gustaría explorarla. Pero no te puedo decir cuándo porque realmente yo creo que ahora estamos llegando a una jornada de promoción totalmente agotados y realmente lo menos que se me ocurre ahora es sentarme a escribir en una página en blanco.